hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal muchísimas gracias por estar en otro vídeo más y bueno como pueden observar el día de hoy no tengo labial y esto es porque quiero compartir con ustedes unas pequeñas compras que hice de labiales que quiero mostrarles cómo quedan ya en los labios y bueno hacerles el swatch también aquí en la piel son 7 de tres marcas diferentes entonces bueno ahorita los estaré aplicando están nuevos todos vienen hasta en sus empaques y bueno trataré de hacerlo lo más pronto posible aquí tengo también pues mi desmaquillante y tengo mis algodones para ir despintando y ir aplicando el que sigue y el que sigue entonces bueno se los voy a ir mostrando y también en caja de información en orden de aparición así voy a dejar los nombres y ahorita también se los mostraré y les diré el precio entonces bueno vamos a comenzar con el primero de ellos que es de la marca Apple que viene así esta es una colección nueva que sacaron vienen pues están súper sencillas las presentaciones estos vienen como con unas caras de mujer y los puedes identificar así con ese nombre ahí dice by Apple y dice hashtag ilusionarte si de esos compré dos hay varios viene coquetearte transformarte amarte y así todo termina en arte la verdad es que están súper bonitos estos costaron 10 pesos con 30 centavos o sea súper económicos yo la mayoría de las veces compro labiales económicos porque por cualquier cosa por cualquier motivo la verdad es que es más fácil deshacerte de ellos si son económicos entonces bueno este es ilusionarte como les digo ahí está es café y bueno este no tiene ningún sello vienen así son fáciles de abrir está hermoso espero no pasarme bueno ese es el primero de ellos y aquí les voy mostrando el swatch en la mano también y es así está hermoso es un tono como que será entre moradito color vino un rojo quemado y me encantó si voy a ir pausando el video para ir quitando la pintura y así puedan ustedes observar el otro labial y no tardarme muchísimo y bueno vamos por el segundo de la misma marca la misma colección este es así como en tonos morados ahí está la cara de la mujer o pues sí la cabeza de la mujer y este es transformarte y como les comento de ese solamente compré dos de esa colección y vamos a ver qué tal queda les digo miren está nuevo este se siente estos labiales se sienten no como les digo no mate no humectantes es como mitad y mitad posiblemente y está también muy bonito es también como como les digo tonos morados pero este es un poco más claro posiblemente no es tan oscuro y bueno en la mano o en piel queda así es este está hermoso también y lo bueno que es económico ese es el número dos y bueno seguimos con el labial número tres ahora vienen de la marca Bisú el primero de ellos es humectante que viene así de hecho vean el plástico protector es como brillosito sí ahí está este tono es el número treinta y se llama zico ahí está ya le aventajé un poquito a destaparlo para no batallar porque estos vienen tremendamente unidos espero no batallar para quitar este este hulito protector que ya va ahí miren va más rápido bueno así lo voy a dejar ya salió la parte de arriba estos tuvieron un precio los humectantes porque compré dos humectantes y un mate estos costaron veintitrés pesos vean que tono tan bonito y bueno ahorita vemos como queda y bueno queda así en los labios vean que hermoso es un color como nacarado y el swatch en la mano queda así está hermoso me encantó y bueno vean los labios que lindo se ven como les comento y ahora bueno les voy a mostrar otro de la misma marca y bueno vamos con el otro también de la marca Bisú humectante que es así también costó veinte pesos y este es el tono Bernal número veintidós también ya adelanté un poquito destaparlo miren porque bueno pues rápido ahí está también también salió todo completito ay este color está hermoso miren qué cosa tan bella bueno ahí viene en la barra también el nombre de la marca Bisú espero que quede también bonito qué hermoso vean qué bonito humectante inmediatamente se siente que resbala rápido está divino y aquí voy a poner el swatch este es también moradito pero un poco más rosáceo pudiera ser este ahí está hermoso me encanta también como color bugambilia siempre me voy como por esos tonos ahí está hermoso hermoso en realidad también ya sólo me queda uno de esa marca que es mate muy bien ahora vamos ahora vamos con el último de esa marca este es mate y si pueden observar el plástico no es nada brilloso ahora sí que así lo pueden identificar los humectantes ahora sí que brilla el plástico y el mate es opaco si ya también le aventajé un poquito le abrí aquí un poquito y este es el tono 08 marruegos es un tono cafecito si y aquí estamos destapándolo en otras ocasiones sí he batallado un poco más para destaparlo pero bueno parece que hoy se dio más rápido esto sí aquí está rápido salió el el plástico y este es un café como nude vean qué bonito yo amo esta marca de verdad y este tuvo un costo de 23 pesos es un poquito más elevado el precio de los humectantes pero bueno 3 pesos no prácticamente pues no es nada y bueno aquí está a ver cómo queda queda un poquito rosita por quitar el exceso de pintura verdad pero bueno aquí vamos de este si tengo que dar un poquito más café aplicaciones para que quede el tono porque si es un tono bastante claro pero hermoso vean qué cosa tan bonita un café muy combinable también y a pesar de que es mate no lo siento tan seco voy a aplicar aquí el swatch en la mano bueno es así está hermoso y bueno aquí está este es el número 5 misma marca Bisú ya solamente quedan dos que son de Arabella si y ahorita se los estaré mostrando y bueno vamos ya con el penúltimo de ellos este viene así este es súper fácil y bueno este es de la marca Arabella de la línea Arabelleza de la colección que que tiene queratina es así la presentación y ahí dice lápiz labial 4 gramos este estaba en la página de remates costó 20 pesos también es un color café clarito hermoso miren como nude y el tono es anad no es cierto liqueur liqueur perdón sí liqueur y bueno vamos a ver cómo queda es también mate este es más clarito es un color nude más clarito la verdad considero que estaba súper bien el precio esta línea es buena pues sí es más pálido verdad miren pero también está hermoso lo voy a aplicar aquí porque ya aquí ya no tengo espacio espero que se alcance a ver bien es así y a mí bueno pues sí se ve un poquito más pálido pero está hermoso también así para usarlo del diario sí y bueno este es como les digo el penúltimo y vamos ya con el último de ellos y bueno vamos con el último que también es de la marca de Arabella este es un labial líquido de la colección no es cierto de la línea natural beauty colección son 12 aceites este tiene poquito que lo sacaron pero también estaba en la página de remates viene así son 5 mililitros y este se llama Anat es que aquí lo apunté porque las letritas están muy pequeñas y no lo puedo distinguir no lo alcanzo a leer bien entonces bueno voy a quitar su plástico que también ya le quité un poquito aquí y bueno salió rápido es así este yo creo que trae el aplicador pues sí pero vean que cosa tan bonita es como un color también rojo quemado espero poder aplicarlo bien porque creo que este queda indeleble espero no equivocarlo porque batallo un poquito con este aplicador a ver qué tal este costó también 19 pesos me pasé creo que un poquito y como no tengo espejo solo me estoy guiando por el reflejo aquí aquí en la cámara y es un poquito complicado si este es indeleble ya sentí la sensación que es cuando se está secando entonces bueno estos creo que no se transfieren voy a hacerles también aquí el swatch mientras seca está hermoso es un color como rojo pero aquí también lo veo como más como como les digo como un rosa fuerte como un fuchsia fuerte miren ahí está ya siento que se está secando estos duran un poquito más obviamente porque son indelebles y la presentación me gustó aunque bueno le quité el el plástico y se fue también la decoración de del aplicador pero bueno aquí quedó solamente quedaron aquí unas pequeñas florecitas y bueno considero que estaba súper bien el precio se está secando yo creo que este si tarda un poquito en secar y bueno ahí está bien bonito vean que cosa tan bonita este también ya se está secando pero va a tardar un poco más porque si le agregue más producto y bueno espero que pues ya 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 secó no se transfiere queda esa sensación como algo sequito pero totalmente como les digo pues sí o sea es bueno porque no batallas como que bastante para que se transfiera no te manchas y dura más tiempo entonces pues me gustó también bastante ay me encanta ven qué color qué color perdón qué color tan bonito y pues no no se transfiere ya quedó seco hasta eso no no tardó mucho y bueno pues comentenme me encantaría que me comentaran si tienen alguno de esos y yo por mi parte bueno pues amo los labiales de Bisú es como una de mis marcas favoritas la marca de Apple también es como novedoso los tonos y aparte económico aquí están todos y bueno pues ya saben compartan el video si ustedes gustan ya saben que todos los tonos así como los fui mencionando y aplicando los voy a dejar en caja de información aquí están son siete todos me encantaron pero yo creo que mi favorito favorito fue ay ese está hermoso pues yo creo que este el de Arabella fue el primerito que apliqué también que fue este el de ilusionarte y también me encantó el 5 el 30 o sea todos todos pero esos tres fueron como mis favoritos y bueno pues ya tengo otros siete que también ya en los videos se los iré mostrando ahí están los swatches de todos y bueno ya saben suscríbanse si ustedes gustan es gratis espero que siempre lo sea no olviden compartirlo comentar también opinen cuáles me recomiendan cuáles han comprado qué tonos les han fascinado de estas marcas y es que también las conocen yo la verdad es que no es difícil conseguirlos aquí donde yo vivo porque hay bastantes tiendas de cosméticos que manejan estas marcas y otras tantas aunque bueno Arabella es de catálogo hay muchísimas marcas que me encantan ya estaré después comprando otros y mostrándoselas y bueno no olviden también oprimir la campanita para que youtube siempre les notifique de videos nuevos entonces por mi parte es todo espero que se encuentren súper súper bien y nos vemos para un próximo vídeo hasta pronto